Durante los meses de julio y los primeros días de agosto, en los bosques de Nanacamilpa Tlaxcala, sucede un fenómeno natural. Miles de luciérnagas convierten la oscuridad nocturna en un espectáculo de luces. Cada año, esta especie endémica está lista para reproducirse. Habitantes y visitantes procedentes de diversos estados, incluso de otros países, como Estados Unidos, Alemania y España, se maravillaron con este espectáculo, el cual es el apareamiento de la luciérnaga. La alcaldesa del municipio de Nanacamilpa, Lilia Caritino Olvera Coronel, como excelente anfitriona, convidó una muestra gastronómica con platillos típicos, extraordinarios de la región, donde escamoles, misiotes, conejo, pulque curado, así como hongos de la región, fueron el platillo principal. Pues Nanacamilpa nuevamente hoy abre sus bosques para que todas las personas que tengan a bien venir a saludarnos, puedan apreciar este espectáculo mágico, este espectáculo grandioso, fantástico, que no tienen en muchas partes del mundo. La luciérnaga que tenemos en Nanacamilpa es una especie endémica, única en el mundo. Y hoy hemos hecho un festival cultural, tratando de reforzar la identidad de los Nanacamilpenses a través de este fenómeno natural que es la luciérnaga. Yo les hago una atenta invitación a todos para que nos puedan visitar en Nanacamilpa, para que puedan apreciar este espectáculo fantástico, este fenómeno natural, pero también para que puedan acompañarnos en los eventos artísticos y culturales que tenemos en el municipio y que en el municipio, desde el día 18 de julio, que es la inauguración y en la que nos acompañará el trovador por excelencia de México, Oscar Chávez, que nos acompañará en esta inauguración hasta el día 2 de agosto. Y a través de todos estos días tendremos eventos muy grandes, eventos para todos los gustos, en los que lo mismo podrán apreciar a esta voz inigualable de Oscar Chávez, que podrán bailar con César Salazar y su orquesta, el ex vocalista del grupo Nietzsche. Podrán también ver al grupo Pucayo, la danza Polinesia, diferentes danzas y grupos folclóricos como el de Guadalajara, con música en vivo. Tendremos el grupo Help, tributo a los Beatles. También tendremos algo muy fundamental que se trata de reforzar la cultura en nuestro municipio, sobre todo en la iglesia, en la parroquia San José de Anacamilpa. Tendremos una orquesta de cámara y también tendremos el coro universitario de la Universidad Autónoma del Estado de Tlaxcala. Pero también tendremos jazz con el grupo Los Perezosos, tendremos a Los Duques, tendremos Rotallas, tendremos Ballet Folclórico Universitario, Sabrosón, Música Cubana, que va a estar increíble. Obras de teatro, tendremos a Humberto Frabiotto por Mariachi, ya en la víspera de terminar, ese será el día primero de agosto. También tendremos a Manecer Cristal, a María Elena Leal, Beltrán, hija de la grande Lola Beltrán. Y bueno, terminaremos con la Orquesta Guayacán. Hoy también en Anacamilpa hemos buscado la manera de innovarnos, de ir creciendo día con día, año con año. Y en este festival tendremos talleres para niños, para jóvenes, adultos, de globos de cantolla, detallado de madera, de repujado, de papiroflexia. Tendremos también una exposición literaria. Haremos la presentación del libro Llámame Mario, de un autor, Humberto Vera, autor de Anacamilpa. Tendremos obras de teatro, La Peor Señora del Mundo, Sueño de una Noche de Verano, de William Shakespeare, Las Aventuras de Juanito y María, Médico Apalos. Y hoy también estamos innovándonos teniendo proyección de cine. Hoy también tendremos un espacio adecuado, especial, para proyectar cintas de talla internacional como agua para chocolate. Y donde vendrá la protagonista, Regina Torné, a firmar autógrafos. Cuando sea esta proyección, también Llévate Mis Amores, El Hogar al Reverso y El Patio de Mi Casa. Esto es de la compañía artística de Gabriel García Bernal. Entonces es de una calidad muy fuerte. Y bueno, pues estamos esperándonos en esta segunda edición del Festival de la Lucierna. Trabajo legislativo que sí trabaja, pero porque también hay una titular del Ejecutivo Municipal que sí trabaja, porque ese es importantísimo. Nosotros los legisladores podemos poner el etiquetado del recurso, pero lo tenemos que hacer en donde sabemos que va a ser bien aplicado. Y yo estoy muy orgullosa de Lilia Caritina Olvera, porque ha hecho un trabajo fantástico. El primer Festival Cultural fue un éxito, hubo más de 60 mil visitantes y este año pues está a la vista el éxito. Y esto todavía hace dos años no sucedía en Anacamilpa, así que estamos muy contentos. Vengan a Tlaxcala, desde donde nos estén viendo, vengan a Tlaxcala. Hoy están las luciérnagas, pero el 14 de agosto está la noche que nadie duerme. Vengan al Santuario de San Miguel del Milagro, vengan a ver la Virgen de Ocotlán. Tenemos una iglesia maravillosa, vengan a ver la primera fila bautismal de América. Vengan a Tlaxcala, porque tenemos mucho, mucho para el turismo. Mira, ahorita venimos aquí a la invitación de nuestra amiga y presidenta Lilia Caritina a este municipio de Anacamilpa, que se podrá ver seguramente. Atrás de mí pues tiene unos bosques hermosos, los más hermosos de Tlaxcala. Y bueno, pues invitar a los amigos, a la ciudadanía, a todos, como no es la presidenta, efectivamente, a venir a ver lo que brinda no nada más a las familias de aquí de Anacamilpa, sino a todos los tlaxcaltecas y a otros tantos de fuera, ¿no? Que es venir a degustar la buena gastronomía que tiene Anacamilpa, el ecocurismo, las haciendas y no se diga el show, yo diría, de las luciérnagas. Así que por ese lado estamos aquí degustando y conviviendo con varios amigos. Con el comienzo de este ritual, la alcaldesa del municipio de Anacamilpa, Lilia Caritina Olvera Coronel, inauguró de manera exitosa el segundo festival en el marco del avistamiento de los Ciernagas 2015. Queremos presumirle a Tlaxcala, a México y al mundo, esta especie que tenemos en Anacamilpa, una especie endémica de esta luciérnaga única en el mundo, que hoy nos da esta posibilidad de poder seguir teniendo estos eventos de primer nivel que solamente en Anacamilpa podemos tener. Gracias al apoyo de una amiga de los anacamilpenses y que nos trajo estos recursos económicos para poder hacer este festival. Gracias diputada Aurora por su participación para hacer posible estos dos festivales. Gracias. Esperamos el tercero. Lilia, nada me daría más gusto que poderte decir que me comprometo para el año que entra, pero como saben todos, se acaba la legislatura y entra la nueva legislatura. Yo nunca me comprometo a cosas que no puedo cumplir, pero a lo que sí me voy a comprometer, Lilia, es a llevarte con el titular de Conaculta a nivel nacional, con don Rafael Tovar y de Teresa, para que le enseñes los resultados de este festival y que sea ahora Conaculta y no la Cámara de Diputados quien te ponga el dinero para que el tercer año también se lleve a cabo este festival. Así pues, y para ya dar paso a don Oscar Chávez, que es a lo que todos vinimos, siendo las 10 de la noche con 5 minutos, damos por inaugurado este segundo Festival Nacional de la Luciérnaga y que sea para bien de la gente de Nanacalí. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!